La Policía Nacional y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en Córdoba han llegado a un acuerdo para velar por la seguridad ciudadana a través de un cartel que se colocará en los establecimientos adheridos a Hostecor, en el que se decoge el siguiente texto. Por un turismo seguro, todos los hurtos y robos detectados en este establecimiento serán denunciados. La Policía Nacional y los hosteleros cordobeses mantienen una estrecha colaboración dado el eminente carácter turístico de la ciudad de Córdoba, al que ambas instituciones prestan su servicio. Córdoba muchas veces decimos que es una ciudad segura, pero tenemos una percepción de inseguridad, es decir, es una ciudad que tiene un índice de seguridad bastante grande, aunque no hay percepción de que estemos constantemente vigilados, lo cual lo estamos. Y además, sin ser condescendientes, tengo que decir que la labor que hace la Policía Nacional es bastante importante y bastante digna de agradecer, sobre todo para esos visitantes y esos turistas que nos visitan. El cartel tiene como objetivo prioritario disuadir la comisión de actos delictivos y en el caso de que se cometieran, concienciar a los empresarios que es necesario interponer las correspondientes denuncias para que los mismos puedan ser investigados por la Policía. A cualquiera que quiera hasta irse sin pagar una factura, pues que sepa que ese que se va a ir sin pagar una factura va a ser denunciado. No hablamos ya de robos, evidentemente los robos denunciados se investigarían, pero pequeños, pequeños dritos, todos van a ser perseguidos. Por tanto, Antonio, presidente de Hostecort, te felicito por haberte unido a esta campaña. Muestra de este interés por potenciar el turismo en Córdoba se ha entregado un tríptico elaborado por la Dirección General de la Policía denominado Turismo Seguro, en el que se encuentran recogidos en varios idiomas consejos preventivos en materia de seguridad y que se puede consultar en la página web de la Policía Nacional.